Música Para que pruebes grabador Bueno, bienvenido Juan Manuel, Juan Cruz, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarnos Ay, por favor Bueno, chicos, cuéntame un poco de cómo surge el proyecto La Lollanda En realidad fue una casualidad porque fue un azar, un accidente Del destino Él y el Ema, que era nuestro primer bajista y original Un día iban por el centro a pegar un cartel de Se Busca Baterista Y se cruzaron conmigo Y fue un alevo, nos atropellaste un poco más O sea, vimos a una persona muy rara corriendo de mitad de cuadra así Y dice, chicos, ¿cómo te están buscando? Dice, ah, baterista, porque yo toco la guitarra y canto Es como que nos atoró ahí Dijimos, bueno, qué sé yo, venía a casa y mostraron qué tenés Sí, fuimos a la primera vista Y bueno, y Marcos cayó por ese cartel, fue toda una historia Sí, fue muy loco, el cartel era horrible, es astroso, muy feo Fue un crayón, poco serio, una púa Decía, no importa que no tenga bata, sí, el baterista estábamos así Que le queremos tocar y no importaba, nos faltaba el batera Bueno, la primera Yo creo que la banda se conformó el día que fuimos a la sala de encerro ahí ¿Cómo se llamaba? Cerca del Hospital Viejo Cerca del Hospital Viejo Que era el baterista de DGI Imagínate, fuimos caminando Las ganas que teníamos de tocar cargando los instrumentos Y debutamos a finales del 2007 con Que Pachamama En una fecha que se llamaba El Bar Itinerante Que era por unos hippies, de hecho, todo así, autogestionado Sí, sí, se perdió En la vecinal En la vecinal, sí, la Agustina era Ya siete años que nos conocemos y conocemos la locura del otro Y es como una familia A veces está todo bien y a veces está todo mal Esa Agustina no paramos nunca más La vecinal Agustina a esa fecha No toquemos, seguimos tocando durante siete años de corrido Es verdad, sí Así es ¿Y cómo fue mutando en cuanto al género? ¿Ustedes se encuentran, se asocian al género del rock alternativo? ¿Puede ser? Sí, somos una banda indie dentro del rock alternativo Por ponerle alguna etiqueta Pero en realidad Somos un producto del crossover de estilos musicales que nos gustan Hoy por hoy Se nos podría decir que somos una banda indie Qué sé yo Sí, ¿no? Sí, el rock alternativo engloba un montón de cosas Es como también la fácil Es muy variada, digamos, la música que hacemos Podemos ir a algo super pan rock Qué sé yo, algo Sí, por ahí, Remansos Remansos muy sutiles, muy tenues Casi osaladas Y de momento es tormenta sónica Nuestra música es una montaña rusa Vos vas a un show nuestro y te llevamos a ese viaje ¿Cómo arman esos shows ustedes? ¿Cómo los preparan? ¿En cuanto a lo musical? ¿A lo estético? Mirá, siempre los teatrinos fueron un quilombo Porque apostábamos a una puesta en escena Pero esas eran las fechas que organizábamos Nosotros eran un teatrino al año Y era la que le poníamos todo, el show Le hacíamos una puesta en escena Y qué sé yo Y siempre era igual de caótica Siempre estábamos al último día Y estábamos, o sea, llegábamos a tocar Y estábamos tocando re cansados Y teníamos ahí Sin dormir Sin dormir, sí, sí Pero, no, siempre le dimos bolilla Ahí era el show, digamos, armado O sea, nuestra música acompaña Es una estética sonora y también visual No sé, siempre le dimos bolilla a eso Nos gusta que un show tenga esa impronta Que no sea solamente unos tipos tocando Igual que los ves todos los días Nosotros queremos que, no sé Que nos mires y digas Oh, yo no me pondría nunca eso O qué ridículo No sé, que te pase algo No buscábamos un género puntual No hacen tal rock O otro O sea, podemos hacer un tema súper al palo Y un tema súper maricón Al mismo tiempo Y no nos despeinamos, digamos O decimos, no Somos rockeros Somos de esto Somos lo otro Por eso es tan difícil Por eso es lo indefinido Por eso es lo indefinido musical Igual no es que sea una banda Uh, qué exóticos que son Dentro del crossover Nos parecía que era un hombre acorde A lo que hacíamos Igual hoy es como que Ya está muy aceptado Y es difícil Sorprender con eso Creo que Las jugadas están En pequeñas sutilezas Que es lo que te va a sorprender En lo nuevo Ya está todo dicho Dice yo ¿Qué podés mezclar? Tango, cumbia, reggae Electrónica Bueno, tiene siempre esa libertad De que yo, no sé Tocamos lo que pintan Nadie piensa Nadie se propone Si vamos a hacer un tema Así yo, sale Muchos temas La mayoría son desapadas Digamos Y eso nunca falta La impronta de la improvisación Por eso nunca nos aburrimos Creo que esa debe ser la receta Estos siete años tocando Porque más allá de las canciones Que las tenemos Todos los ensayos Estamos La mitad del ensayo Es improvisar Y tocar cosas Tesoros que se pierden Porque la verdad Que no los grabamos No nada Y no se puede tocar dos veces O sea, es el viaje ahí Lo que sale, sale Lo espontáneo del momento Y esa cosa es como Creo que la banda Tiene mucho de eso Nos mantiene fresco No hay un líder Que trae las canciones Y los demás La interpretan Generalmente El 80% de las canciones Surgen desapadas En los ensayos El resto Sí Alguno trae alguna idea Que después Se termina deformando En otra cosa Si los hacemos mierda Tener las canciones Ahí los peleábamos No, yo quería que fuera así Alta y alto Como canada Siempre ha sido así Un destino Recorrente ¿Qué potencia hay? Nubes, tigres Y unos casos De aumento Decesor Más y más Y más palabras Tanta vez Informa Tanta vez 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cómo fue el video Gracias por ver 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 el video ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Bueno, muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!